Hey, bros, ¿cómo andan? Hoy les traemos un sketch nuevo ¿Vieron situaciones en la calle? Bueno, esto sería la parte 2 Que se va a llamar Maneras de evitar un robo Si no vieron situaciones en la calle, se las vamos a dejar acá arriba Para que lo vean antes de mirar este video Esperemos que les guste ¡Chao! ¡Chao! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡El buso! ¡Dame el buso! ¡Yo me lo comino también! ¡El buso! ¡Dame el chito! ¡Sacate el chito, pelotudo! ¡Sacate el chito! ¡Dame el chito! ¡Mierda! ¡Vuelete acá! ¡Mierda! 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 ¿Qué te pasó, boludo? Me robaron de vuelta, está lleno de chorro, la mano ¿Qué te va a llamar? ¿Boludo? Tengo palabra, algo para vos Esperamos ¿Qué es esto? Una Gibol Tomaste una Gibol y dejaste de joder Te roban todos los días ¡Mierda! ¡Amio! ¡Őse es el trato! ¡Napé navy! ¡Dali�! ¡D café! ¡Yふふ! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Supita? ¡Supita! ¡Supita, chupita, chupita! ¿Quieres que me haces? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Sup, baby! ¡Sup, baby! ¡Sup, baby! ¡Sup, baby! ¡Sup, baby! ¡Y Ju Bonnie, dame todo lo que tenés! ¡Y Ju Mike, dame todo lo que tenés! ¿Qué onda con vos, chavo? ¡Dame todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Me fallo, chavo, te pego con el colado a la cabeza! ¡Me you putter yo y te pego con el pichanelle a la cabeza! ¡Naaa! ¡Paramelo 선 Kunigli, se te pueden robar a vos! ¡Sí, pararamelo, no se te puede ni robar a vos! ¡Que mierda! ¡Eh, salame! ¡Se la vale marroar! ¡Sup! ¡Gun installation! Mami, te vas a meter todo porque te vas a suqueo, te vas a suqueo. Pará, pará. ¿Y esa campeona donde la sacaste? Se la robó la chili. ¿Qué tenés que le vas a meter todo? Pará, está flaquito. Vení, vamos a comer una pollo junior. ¿Qué pollo junior? Yo como big man. Un animal, un animal. ¿Estás seguro? No me estás jodiendo. ¿Dos querés? ¿Dos big man? Agrandado. Agrandado. Mirá, está flaquito. Vení, vamos a comer una. Yo de bueno, yo de bueno. ¡Sapte! Amigo, amigo, amita, dame todo, dame todo, dame todo. ¡Pero, pero, pero, no! La otra es una usa, Plaiso. Ven a prestarme, te enseño. Amigo, no se abre. ¡Ale, amigo, amigo! ¡Ale, 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 amigo! ¡Cuidado! ¡Ya te gustaste! ¡Ale, amigo, amita, que me robaste a mí! ¡ contractors! ¡No! ¡They mala,�, line! ¡Y todo! Te quiero más quincohhhh! ¡Use puedeiver! ¡Y todo lo suelo! два... ¡Hey, amigo, am Hande didé! ¡Anon! ¡Dame todo, dale! ¡Pero sos una verga hablando chino! ¡Dame todo, dale! ¡Dame todo, dale! ¡Voy a escapen, man! ¡Voy a sacar, man! ¡Dame todo, dale! ¡Dame todo, dale! ¡Dame todo, dale! ¿Qué me hacés la burla, loco? ¿Qué me hacés la burla, loco? ¡Dame todo, dale! ¿Qué te pasa? Te vas a pegar con el... ¿Qué te pasa? Te vas a pegar con el... ¡Dame todo, dale! Pau, me estábame a vos porque te maceteo, te maceteo... ¡Para, amigo, para! ¡Hay que mandar saludos! ¡A los que comparten siempre los videos! ¿Y qué tengo que hacer? A ver, va a ser cantar. ¡Mandar saludos! Ahí es la gente que comparte siempre en Pewi y en Twitter nuestros videos, papá. Bueno, compartir y mandar saludos a vos, mandar saludos. Un saludito para Meli Duran, Priscila Cardoso, y Lance Incogible. ¡Qué sea, amigo! ¡Le estoy robando todo! Mis saludos son para Iru Cabrera, Paco Tejera y Sol Correa. ¡Esperemos que les haya gustado! ¡Chao! 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 ¡Chao!